Hola mi gente bella, bienvenido nuevamente a mi hogar y en el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo pueden hacer ornamentos, esferas, bolitas navideñas gigantes. Bueno, las pueden hacer del tamaño que ustedes quieran, pero con esta idea te aseguro que encontrarás los materiales en cualquier parte del mundo, así es que quédense viendo el video hasta el final, regálame un like, comparte este video en tus redes sociales para que nos animemos juntos a decorar. Así es de que, ¡vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! Una bola de estas de plástico de los niños jugar, esta la conseguí en la tienda del Dollar Tree. Lo que vamos a hacer es forrar la bola con la tela, traten de usar telas que sean como stretch, que la tela no sea dura, sino que más bien estire para que la puedan arreglar bien, darle la figura, no importa que quede así arrugadita, se va a ver bien. Y luego con una liguita, con algún caucho, van a amarrar la parte de arriba. Mira, más o menos así te debe de quedar. Tú ahí la organizas como puedas. Yo preparé no solo una, ni dos, sino tres de ellas. Enseguida voy a usar un pedacito de cinta para ponerla en la parte de arriba. Esto nos va a servir para colgarla en el árbol o, por si lo queremos colgar en alguna otra parte, en una puerta, en una ventana, no sé, en algún lado. Entonces vamos a dejar esto listo, así. Usaré como un bol para que la esfera no se esté moviendo para ningún lado y así poderla decorar. Voy a usar este listón, este encaje, para poder decorarlo. Este es de color dorado y la voy a poner desde la parte de arriba hacia abajo. La voy a cruzar por abajo y la vuelvo a subir hasta arriba para el otro lado, pegándolo con la silicona caliente. Este es un adornito que compré en Moda Telas en Guadalajara, pero lo venden en cualquier lugar que tengan telas. Yo voy a poner esto cuatro veces, o sea, dos veces y va a formar cuatro líneas. Pero ustedes la pueden pasar las veces que ustedes quieran. Yo nomás lo quiero cuatro veces porque quiero usar unas ramas navideñas en color dorado. Lo único que con unas pinzas voy a cortarle como unas ramitas que queden como de a tres, más o menos así. Y le voy a poner ahí en la mitad, pegándola con silicona caliente. Lo pego ahí en la mitad y vea cómo se va viendo eso de precioso. Ya una vez que la tenga lista, entonces después lo que voy a hacer es cortar un pedacito de cinta dorada. Un pedacito pequeño para ponérselo en la parte de arriba. Yo no sé si ustedes han visto que las esferas tienen en la parte de arriba una cosita como doradita que es donde las cuelgan. Entonces esta va a ser como esa parte y entonces va a tapar un poquito la otra parte que quedó. Y ya más o menos se ve como una esfera navideña. Por último hice un moño que se lo pondré en la parte ahí en el medio. Y mira qué lindo quedó. Para esta otra idea también usaré una decoración dorada, pero esta la voy a poner alrededor de la esfera. Y como es tan delgadita, entonces lo voy a poner varias veces. Yo creo que como unas tres veces para que quede un poquito más ancho. Pero si tú tienes un encaje más ancho, pues le pones lo que tú tengas, lo que tú quieras. Y ahora entonces le voy a poner las mismas hojitas, pero no de a tres, sino de a una por una. Y las voy a ir pegando con silicón caliente ahí mismo encima. Y vea cómo ha quedado también esta linda también. Para la tercera idea voy a hacer como en la primera, pero en vez de cuatro líneas, me van a quedar seis de ellas. Voy a poner las hojitas no en el medio, sino las voy a poner encima y las voy a poner como acostaditas. Una sí y una no. Quería que las tres me quedaran un poco diferentes. De todas maneras, si tú quieres hacerlas igual, las tres, también se vería muy bonito. Esta es una decoración que tú puedes poner no solamente en el árbol, sino debajo del árbol también. O en una bandeja, o en un bol, en una mesa. En muchos lugares los puedes usar en esta Navidad. Segunda idea. Para esta idea usaré exactamente las mismas cosas que usamos en el anterior. Lo único que esta esfera es un poco más grande. Y también, como les digo, usen tela que estiren, porque pueden hacer el trabajo mucho mejor. Es mucho más fácil. Yo hice también tres de ellas. Aquí voy a usar una cinta blanca brillante. Y le voy a hacer exactamente lo mismo que le hice a las anteriores. La voy a tratar de cruzar. Que me queden más o menos como unas seis líneas. Y usaré estas aplicaciones que están súper lindas. Vienen en color plata, blanco y como un encaje. Y por detrás tienen como un papelito. No sé, porque estas en realidad se pegan con calor, con la plancha. Es como para ropa o eso. También donde venden telas puedes conseguir esto. Hay infinidad de cosas bien bonitas. Yo se las pegué en la mitad de la cinta. Y lo voy a hacer así sucesivamente. Hasta el otro lado, poniéndole la aplicación así como en medio. Para que se vea súper linda. También usaré estas piedritas como de diamante. Por el otro lado tienen un poco de sticker. Pero a mí me gusta ponerles un poquito de silicón. Para que no se me vayan a despegar. Y las pondré en donde está la cinta. Para que así resalte un poco más. Este paquete lo compré en Walmart. Y vienen como en tres tamaños diferentes de piedritas. Así que yo voy a ir regando las piedritas de diferentes tamaños alrededor de la cinta. Y de igual manera que la anterior. También le pondré su cintica ancha en la parte de arriba. Pero esta cinta es como muy transparente. Así que yo le voy a pasar dos veces alrededor. Ahora quiero enseñarles rápidamente cómo hago el moño. Corto un pedazo de cinta. Ahora traten de comprar cintas que tengan en el borde como un alambrito. Porque es más fácil de poderla manejar. Van a pegar la cinta en las puntas. Y mira, van a hacer dos de estas. Van a poner una encima de la otra. Y van a usar un alambre. Para poder unirlas de la parte del medio. La arrugan un poquito. Y ya le ponen el alambre ahí bien ajustado. Que no se les desarme. Después lo que hago es cortar un pedacito otra vez de la cinta. Y la doblo dos veces para poderla pegar en el medio. Y que así me pueda tapar el alambre. Y que quede bonito. Como que queda no como un moño, sino como un corbatín. Me parecen como muy bonitas. Para la siguiente idea navideña. Pondré la cinta de arriba abajo. Voy a dejar este pedazo como más largo. Lo voy a cortar. Y voy a volver a empezar en la parte de arriba. A un ladito. Pero esta vez voy a dejar la cinta como en la mitad. Un poquitico más pequeña. Y así fui haciéndole alrededor hasta llenar la esfera. Voy a usar esta decoración. Que son como unas piedritas plateadas. Y las voy a pegar ahí con silicón. En la parte del medio de la cinta. Este tipo de adorno lo tienen en el Dollar Tree. Pero también lo venden en Michaels o en Hobby Lobby. Y ya por último, para los finales, le pondré la piedrita más grande en cada cinta. Pero yo vi como que quedó un poquitico que le hacía falta. Así que volví y le puse otra cinta. Y también le puse la decoración de color plata. Para que quedara como un poquito más relleno. Pero les dejé en diferente nivel. Como en diferente medida. Y quedaron como si fueran unas gotas ahí bien bonitas. Para esta última idea voy a cruzar la cinta. Y no solamente de arriba a abajo. Sino que de lado a lado. La puse por debajo de la otra. Y ya la crucé. Porque vamos a hacerle un diseñito en la parte del medio. Donde se cruzó. Por la parte de adelante y por la parte de atrás. Voy a hacerle como si fuera una estrella. Le puse en el medio la piedrita más grande. De ahí le fui poniendo las que son de tamaño mediano. Y por último, las de tamaño pequeñito. Y ya al final su moñito. Lo bueno de esta idea es que puedes hacer estas esferas. Del tamaño que tú quieras. Si encuentras unas pelotas grandes. Entonces esta es la más pequeña. La mediana. Y por último, la grande. Por último, te quiero dar una idea. Por si tú quieres poner estas esferas en una mesa. Puedes utilizar estos tipos de aros. Estos son de las hojas. Y puedes poner la esfera ahí encima. Y va a quedar paradita quieta. Y ya vea como quedaron de preciosas las tres. Les audio. Vamos a comenzar. Estas son ideas muy bonitas que si tú encuentras una esfera grande, una pelota y la puedes decorar para debajo del árbol, seguro te va a quedar bien hermosa. Así es de que regálame un like por favor antes de irte y también te voy a invitar a mi otro canal, Sandy y Fercho Vlogs. Así es de que nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete!